Maestros agremiados al Bloque Democrático de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, y normalistas de diferentes instituciones tomaron plaza galerías y cerraron todo el acceso a la empresa como medida de presión para exigir la aparición con vida de los normalistas de la Escuela Rural y Cidro Burgos. Al respecto al Coordinador Regional del Bloque Democrático de la Sección 7 en la Costa Grande, Alberto Muñoz informó que las dos consignas que exige el Magisterio es aplicar la justicia para los asesinos de los estudiantes del 26 de septiembre y que el gobierno de Peña Nieto renuncie a la presidencia de la República. Detalló que las jornadas de lucha y movilizaciones que se están llevando a cabo forman parte de los acuerdos emanados en la Asamblea a nivel nacional para tomar plazas, carreteras, casetas de cobro el pasado 26 de noviembre. Está siendo aquellas autoridades que han querido frenar y callar las voces de estudiantes y del pueblo en general. No olvidemos que el gobierno, la táctica que utiliza es utilizar la fuerza pública, la fuerza de los policías para poder adrementar, pero sin embargo el pueblo creo que hoy en día se ha dado cuenta que tiene la necesidad de unir las fuerzas para poder impulsar lo que por derecho le corresponde. La fuerza de toda esta jornada de lucha es la exigencia de la aparición con vida de los 43 normalistas, justicia para los asesinos intelectuales y físicos de los estudiantes del 26 de septiembre, pero sobre todo la consigna más grande es que el gobierno de Peña Nieto renuncie a la presidencia de la República. Con mantas y pancartas el grupo de manifestantes bloqueó los accesos principales a Plaza Galerías, donde se encuentra la tienda Walmart, como medida de presión para que las autoridades aceleren las investigaciones que permitan establecer el paradero de los alumnos de la escuela normal rural Isidro Burgos. Por su parte, Félix Cabañas, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la sección 40 del CEMPE, dio a conocer que en la Costa Grande se coincidió con la aparición de la exigencia de los normalistas, además de erogar las reformas estructurales del presidente de la República Mexicana. Exigencia la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas de Yotzinapa, es decir, no a las reformas estructurales que traen un retroceso grande al país, ya lo estamos viendo con el incremento del impuesto a las gasolinas, lo estamos viendo con el incremento a las tasas preferenciales de energía eléctrica, que a estas empresas internacionales les es más barato, como a muchas empresas también en el país. Parte de alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional dieron a conocer que se realizarán movilizaciones en Chiapas por el abuso de autoridad del gobierno federal en contra de los normalistas de Guerrero y otros estados de la República. Desde esta universidad hemos estado a lo largo de las distintas jornadas de lucha, desde el año pasado que se empezó la lucha magisterial en apoyo al magisterio, con signo de no dar un paso atrás hasta que los 43 compañeros aparezcan con vida, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. ¿Cuántas escuelas están participando? Nuestra Universidad Pedagógica Nacional de Apo, Chiapas. ¿Cuál también usted? Bueno, pues como universitario está participando la UPN, que tiene distintas sedes en Motocintla, Tuxtla Gutiérrez, Sintalapa, Buenavista, y obviamente la de acá de Tapachúa, una que está en Palenque también.